Los que usan iPhone. Ay, por fin he cargado mi teléfono al 100%. Hola, gracias por cargarme al 100%. Sí, voy a subir el brillo. ¿Qué? ¿Solo 50%? Sí, es que el brillo me lastima la cara, es por eso que... Es por eso que te subí al 58%. Me voy a tomar una foto. ¿Qué? ¿10%? Sí, es que tu cara es bastante fea. Ponte algo para que te veas bonito. Ya solo me queda 5%. ¡Ayúdame que no estoy muriendo! Los que usan iPhone. Ay, tengo mi teléfono al... Tengo mi teléfono al... Tengo mi teléfono al 5%. Lo voy a cargar. No te preocupes. Puedo aguantar una semana más. Bueno, luego lo cargo. Una semana después. ¿Qué? Todavía tengo el 4%. Llegamos a 4%. Pero... Y ahorita me siento como que estoy en el 100%, así que... Úsame mucho. Sí, es por eso que Android es mejor. iPhone se muere bien rápido. Ya no compres porque todos saben que Android es mejor. Sí, tienes razón. ¿Y ustedes qué teams son? ¿Y ustedes qué teams son? ¿Team iPhone? ¿O? ¿Team Android? Dejen en los comentarios.